Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Deliver as the Moon Estamos en este capítulo número 4, en este caso me encuentro solitario Y en principio abandonado en este territorio O espacio de la luna Está guapo en verdad, eh Que chiquitillo, pensaba que era más grande Que chiquitillo, pensaba que era mucho más grande el tema del monorail Pero no, es bastante escueto Vale, acabamos de salir de Copernicus Vamos en dirección a Tombaugh Con nuestra inseparable compañía de este llamado No lo sé, la verdad, porque estoy grabando todo de tirón Vale, vamos a caer desde Reynald Porque está todo cortado Okidoki, vale, ocuparemos aquí entonces, ¿no? Colección fatal, casi nos estrellamos de frente Eh, ¿cómo vamos tan maldita mente rápido? Vas a tener que saltar, amigo Está atascado Perfecto, aterrizaje con éxito Madre mía, cómo estoy, tú Mira, mira el dron, tú Viene ahí Federico, viene ahí Vale, estamos sin oxígeno, así que hay que darle mucha vida Quieto, quieto Vale, rompemos esto Suponemos que va a haber aquí su oxígeno, ¿verdad? Vale Tenemos aún bastante oxígeno Así que vamos a quedar eso ahí activo La verdad es que no tendría que cogerlo ¿Esto qué es? Vale, lo hemos analizado Base de datos Notamos que han sido oxígeno, supongo, ¿verdad? Sí Vale, retro de misión Traje de astronauta de tirolado Aún estando relativamente cerca de la instalación Tombaugh La base escarpada del cráter Hace que sea difícil llegar a la estación Reynold Independientemente del medio de transporte que Sara haya intentado usar Las marcas de su ciudad en su traje de tirolado Digan que ha tenido que recorrer el tramo final a pie What the fuck, ¿qué dices? Madre mía Vale, tenemos aquí oxígeno Ahora sí que sí lo voy a copillar Vale Vale, para aquí no es Va a tener que ser por otro lado entonces Ah, vale, tenemos que cortar todo esto Perfecto No, no, en ningún sitio más, ¿verdad? No, vale, por aquí puede ir el drone y tal Vale Vale, venga, rompe, rompe, compañero Uno fuera Dos fuera Vale, ahora sí que sí cuanto tenemos Vale, ahora sí que sí vamos a coger esta de oxígeno Por aquí Vale, por aquí no podíamos ir Es donde hemos abierto, perfecto Ahí había una pequeña capsulita para coger Pero nada Tenemos que subir hacia arriba, supongo Porque subir hacia abajo Bueno, en verdad, aquí en el espacio sí que eso de subir hacia abajo Sí que podríamos hacerlo O sea, sí que es viable decirlo Vale, esta caja no puede abrirse Joder, no llego desde aquí Venga, hostias Y encima no veo Vale Apagar en caso Venga, a ver Vale, tengo varias, ¿eh? Lo que acabo de ver aquí ¿Qué te vas a hacer con esto ahora? A ver Vamos a ponerla porque creo que hay que Hay que darle con el dronecito aquí arriba Ah, pues no Yo me he cocido en oxígeno, ¿verdad? Sí, me he cocido en oxígeno, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Esto hay que abrirlo Aquí habrá el signo, ¿verdad? Perfecto No, cógelo Perdón ¡No! Cógelo Por favor, no me hagas esta tontería, ¿vale? Vale Vale Venga, márcate Perfecto Vale, aquí está esto Pillamos Vale, tenemos el oxígeno a tope Vale, tenemos esta aquí Pero bien, ¿por dónde vamos a llevar esta? Ahí está Hay que abrir esto Vale, hay más oxígeno por aquí El cual de momento no vamos a coger Vamos a pensar un poquito Vale, a ver ¿Yo puedo salir por aquí? No, por aquí arriba yo no puedo salir Ah, porque igual esta está gastada o algo Puede ser que esté gastada Seguramente La soltamos Vamos Porque esto digamos la zona de Cámara de descompresión Y ahí pone lo mismo, ¿verdad? Sí Vale Vale, esa estaba gastada Perfecto Vale, vamos a coger ahora sí que sí el oxígeno Perfecto Y esto vamos a llevárnoslo por si acaso No vale ser que sirva Aunque no creo Porque actualmente está gastado Como hemos visto Vale, se nos habrá abierto algo, ¿verdad? Sí, vamos a quedar esto aquí mismo Porque no creo que podamos hacer mucho más con él Vale, lo que hago por aquí Vale, vamos a coger este oxígeno 212 Vale, ya sabemos que cada cacharrito de esto Nos cuesta o nos da unos 30 segunditos Vale Hay que tener mucho cuidado con esto Vamos a hacer una cosita Porque eso está electrificado Como estáis viendo Y no puedo agacharme Ah, y tampoco puedo irme por aquí Por lo que veo Perfecto A ver Vale, vale Vale, ahora esto sí que tiene oxígeno O sea, ahora sí que tiene energía, perdón Vale, esto se ha... A ver Vale, ya entiendo, ya entiendo Vale, vale Ahora ya que estoy aquí dentro Le doy al troncito Que lo active Así él puede salir donde estoy Vale Perfecto Hemos cortado la energía Hemos vuelto a darla Hemos vuelto Hemos vuelto a darla Ya como veis Ya podemos pasar por aquí Vale, adelante Ya se ha abierto Ah, ¿cómo? Ah, vale Que está en un botón Vale, vale Ay, qué sustos me da este juego Madre mía Vale, perfecto Aquí hay oxígeno, ¿verdad? Vale, sí Aquí hay oxígeno Perfecto Vale Vale Vamos a ir Hmm, ok Vale Vale, pues parece ser que aquí lo mismo Estaban evacuando todos los sitios Pero vieron algo ahí arriba O alguien, mejor dicho Vale, aquí hay algo Escaneamos Y lo vemos Fiesta del té A pesar de los esfuerzos de la WSA Para reducir las cargas físicas y mentales de los colones lunares Hasta niveles aceptables No todos los colonos dejaron Mejor dicho Quedaron indemnes por las condiciones en la luna Los eventos de Huygens La existencia solitaria en Reynold Parecen haber dejado huella en la mente del operador de la base Supongo que sería ese que estaba ahí entonces Ese que han visto así de miraguito Mira qué chulo el Qué guapo El astronauta O sea, el oso de vestido de astronauta Para quien lo lea Encuéntrame No me he vuelto loco como los demás Sara What? No me he vuelto loco como los demás Hay que hacerse con locos O sea, a ver Lo que hemos visto nosotros los demás No es que estuvieran locos Sino que fueran unos egoístas Y unos gilipollas Pero de ahí hasta eso No sé Sí, la verdad es que sí Parece que está como una cabra Parece que está como una cabra Tiene que ir a la cabra Tiene que ir a la cabra Tiene que ir a la cabra Y no se llevará a la cabra Y no se llevará a la cabra Si llegas a la cabra Si llegas al cráter De supuesto La santa es rara Aquí Tiene que romper Tiene que romper Tiene que romper Pero hay un camino Había que ser Había que ser Lo sé He lo manejado He lo manejado Desde dentro He encontrado algo Trae el paquete Que fucking extraño Vale pues Quedamos el tren por aquí Tenemos A ver Vale sí Cuatro horas antes Vale Lo dicho Tenemos que Eh ¿Esta foto? ¿Qué son estas cosas? No pueden ser A ver No pueden ser Para comunicarse Ya tenía más comunicaciones Por radar sin esto Es cierto ¿Y esas cositas? Yo pensaba que sí Que ya eran de ellos Pero no Si ahora resulta Que los que estaban aquí No se ven que era Vale pues Tenemos que dejar el tren El monorrael Mejor dicho Tenemos que ir A ver esto que es Escaleamos Tenemos que ir a por ese escarabajo Si era algún tipo de vehículo La verdad no sé que es Dice Al igual que María González Otro de los supervivientes Del fallo del Huygens El operador de Reynold Edgar Davis Busca respuestas Sus hallazgos son desconcertantes Y apuntan a Rosa la Verde Como responsable del fallo Del criosueño de Huygens Además de establecer Un vínculo sospechoso Entre las actividades Del Consejo Lunar Y la desaparición Del Helium 3 Vaya Vaya Si bueno Lo se ve por aquí Vale La Vemos por aquí abajo del todo Vemos aquí el Consejo Lunar Vale William MacArthur Y Rosa la Verde Con Rosa la Verde Le ocurrió el desastre de Huygens O algo de Huygens Y aquí lo de Tom Bau Y el Helium 3 desapareció Vaya Vaya Vale Pues tenemos que ir hacia abajo Supongo Vale Por aquí ya hemos ido Por aquí también Tenemos que Sí Tenemos que irnos Entonces ¿Verdad? Vale Reactiva a la estación Sí Vale ¿Quién hay algún tipo de contrarseñas? No O sea Sí pero no podemos cogerlo Este ya es el que ya hemos visto ¿Verdad? A ver Creo que sí Sí Este sí Vale Este ya lo hemos visto No entiendo O sea Hemos ido arriba Dice Reactiva Valor del estado de la estación del cráter Reino Reactiva la estación Pero no he visto nada O al menos No he querido ver nada Vale Aquí no hay nada Ah pues sí Vaya Mire que me acercante Parece que hay veces que no No sé Como que no detecta las interacciones Energía de estación Insuficiente para control remoto Accedo a la superficie lunar Desde la plataforma de vehículos Vale Abriendo Opening Vale Entonces los carabajos son ellos ¿No? Vale Pues ¿Has sabido wey? Vale Por aquí necesitamos algún tipo de acceso No Aquí no es Vale Que sí Vamos hacia abajo ¿Verdad? Ah perdón Vale Que esto es una cámara tanca Entonces tenemos que Para pasar a este lado Tenemos que Esto Perfecto Creo que los vehículos Sí Los vehículos teníamos Tenemos para poder pasar Vale Esto no me voy a coger de momento Lo he dicho Es tontería gastar oxígeno Cuando Nos dan 30 Y tenemos apenas 15 gastados ¿Sabes? Vale Vamos a ver más por aquí A ver este No Evac 2 Evac 1 Come in We need to transport The helium To moon hop By rover Since we're not Going to get The train running Before the MPT shuts down Evac 1 Come in Do you copy What are you laughing We need to go We need to go A flashless switch And you do the rest You have No idea What you got yourself Mix up in And what you put At risk ASEL 30 Don't Have to make Crown control protocol No LOL ¿Qué dices? Vale Vamos a por lo otro Mientras vamos investigando Vale Pues parece ser que nuestro Bueno Ese que parecía estar loco Sabía algo ¿Vale? Tenía en su mente algo Y ese algo es que Estaban tramando Algo que no debían hacer Los demás Por eso Hizo que el monorail Pues no No pudiera pasar por aquí Vale Entonces pues hizo todo eso Vale Hemos visto por aquí una cartita Vale Vamos a verlo por aquí Y parece ser que Que lo mataron La verdad Vale ¿Qué escribieron algo? A ver Me he picado Me ha picado un escorpión Me han quitado el mapa Pero solo Yo conozco el camino Para que cruce el escrabajo Desde parte trasera Cobardes Aquí pone cowards ¿Verdad? Sí Cobardes Cobardes Inhumanos Traidores Vale No hay nada Por aquí ¿Verdad? No Vale Allí hay oxígeno Vamos a dar una vueltita Por todo esto ¿Vale? Me he picado solamente un poquito Ya que en el A ver Pero esto hay que bajarlo ¿No? ¡Yau! ¡Qué guapo, tío! Entrar, bro Ah, vale, vale ¿What? Ah, se mueve solo Digo, joder Digo, no me entienden de nada Vale, digo, digo ¿Cómo es posible que esté moviendo yo algo Y no me entere? Pues no veía nada Ah, digo Nada, que lo deja caer Y me está un poco contra el suelo No, 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 vale, vale It's perfect Ahora sí Vale Suelo del cráter reino 2059 5 años después del apagón Claro Que esto ocurrió 5 años después Y nosotros What the fuck Cuida, amigo No estoy andando para adelante O sea, el vehículo va solo Vamos a ir primero para la derecha Ahora sí voy yo solo Tenemos en cuenta Que todo esto que estamos viviendo Ocurrió hace eso Hace 5 años Bueno, hace 5 Sí, hace 5 años Porque realmente fue hace control De la MPT A ver Reactiva estacionismo rail Vale, dirígete Hasta el pilar del MPT Vale Ahora sí, vale, ahora sí Va a quedar aquí, ¿no? Yo creo Esto se puede abrir Alerta sin oxígeno Perfecto No, esto no tiene energía No Hay que ir primero hacia la otra Sí, ¿verdad? Sí, porque si no No podemos subir hacia aquí arriba Vale, vamos primero Hacia la otra posición Vale, deseamos que el rojo Es malo Aunque ya se suponía, ¿no? Pero bueno Me interesa, me interesa A mí estas cositas Me interesan, tío Estamos en la maldita luna Nunca más sabremos Si volveremos aquí O si llegaremos A escapar de ella ¿Hay algo? Un montón de nada Una pizarra vacía, ¿no? Ah, no, vale Reynold Copernicus Thumbau Tía, es que estamos En un maldito cráter, tú What the fuck, bro Qué chulo Cómo va andando Estamos en un maldito cráter Vale, pues adelante Vamos a salir desde ahí Ahí tenemos el monorail Pero bueno Vamos hacia aquí abajo Hay que tener cuidado Porque como nos caigamos Bueno, no creo que pase nada realmente O sí, no lo sé Supongo que habrá algún Que otro cráter Que lleva hasta las profundidades De la luna No creo, la verdad Pero bueno Por si acaso voy a estar atento Para si nos caemos Porque igual nos caemos Y no salimos de ahí Vale Hay de allí ¿Hay algo? Voy a tratar de aparcar bien de primeras ¿Ya ha aparcado? Sí, vale Nos bajamos, bro No ha aparcado del todo bien Pero Se ha aparcado solo Perfecto Ah, no, no Sí, sí, sí Sí que ha aparcado bien Adelante Uy, madre mía Federico Que te estampa Ten cuidado Vale, aquí tenemos oxígeno ¿Verdad? Sí Vale, mantenimiento Por ahí va a tener que pasar Nuestro dron Vale, la zona de mantenimiento Está un poco fail La verdad Vale, estas son cámaras No lo sé No sé ni qué son cámaras Vamos a ir por aquí Caemos De milagrito Perfecto Mantenimiento Vale Vale Perfecto Ya podemos ir con nosotros mismos La verdad es que está guay Porque es como un sistema de puzles De No sé De aventura Descubrimiento Me mola mucho Además del espacio A mí ya sabéis que me encanta el espacio Por cierto Tenéis el juego en la descripción ¿Vale? Con el link de Neva Que tengo por ahí No sé De hace relativamente poco Que llevo un par de semanitas Trabajando con Neva y tal Y tiene los juegos bastante baratos Más libertas y no exigeno Tenemos que subir rápidamente ¿Verdad? Sí Venga el tío de la moto A ver si gana Vale Vamos a ir todo rápido Que podamos Son todas exactamente iguales Así que no va a ser Creo que complicado Vale No hay nada por aquí Perfecto Está guapo O sea Está guapo El puto sonido O sea Es muy bueno Vale Sí que tenemos cosillas por aquí ¿Se ha apagado? Vale Vale He pasado Porque el de abajo Estaba Mira ¿Veis? El de abajo no se quita Pero el de arriba sí Entonces puedo subir Fuck ¿Está bien? Sí Vale Hay que ser rápidos amigos Tenemos poco oxígeno A mí me parece que ha habido algo O sea O es una roca Eso simplemente es una roca O Sí creo que son rocas Aunque vaya forma Que tienen más extraña Vamos a seguir subiendo Perfecto Tenemos que relinear La mierda esta Oxígeno Recargándose Vale Pues supongo que es para la izquierda Ah vale Que era para Con la Estoy dando así con el ratón Sabes no es con el ratón Es con la flecha de dirección Vale Fuera de alcance Vale Entonces tenemos que pegarle Primera a esta Y con esta darle allí Con el Helium Vale Sigue A ver si me he hecho a mí Me voy a meter que echar manualmente Perfecto Vale Ahí está La MPT2 Ya tiene energía Con esta le daremos energía A la monorail A la estación de monorail Wow Pero está todo destrozado La estación de MPT2 Está súper destrozada What the fuck Corre bro Corre Tenemos apenas Tres minutitos Para llegar a la base Pero llegar Hacia arriba El todo Activarlo Porque es que eso se va a caer Como estáis viendo Está Bueno como os viste En esa pequeña filmática Está medio destruido Vamos Y ahora me acabo de dar cuenta Que está Que sí que siento que está Está inclinada Y creo que esa inclinación Puede haber sido por esa descarga Con el MPT2 Puede ser No lo sé Vamos Venga 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 Vale Venga Vamos bajando mientras Mientras se va a activar Vamos compañero Corre Vamos Dos minutos Vente Creo que tarda un minuto En subir Vamos a ir muy apurados Y espero que no haya ningún tipo de error Que esté todo perfectamente aquí Listo Vale Hostia Como va a estar todo What the fuck Corre bro Corre Vale Tenemos que seguir hacia delante Sí Tenemos que seguir hacia delante Uf No me ha caído este tío Rapace Venga 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 Derecha A tope Venga 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 Uf Vale Está muy destrozado Tío Hostias No me había dado cuenta De eso Vale Compañero Corre Joder Ah Queremos ir manualmente Qué guapo Qué chulo Venga 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 Vale Corre Vale Vamos a pasar el tirón Porque ahí había más mierdecilla Vale Creo que ya estamos aquí Uf Falta muy poco para que esto se derrumbe Hasta ahora es que es muy guapo El maldito juego de los cojones Vale Tenemos que ir por delante Entramos aquí Perfecto Pero tenemos que hacerlo todo En Sí Tenemos que hacerlo todo Sí Sí Tenemos que ir hacia la derecha Tenemos que ir hacia allí ¿Vale? O sea No vamos a Corre 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 Venga 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 Mueve hacia derecha O sea Es que se ve que está Que está De lado Vaya Que está De lado Vale Vamos a ir subiéndolo un poquito Venga Sube 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 Vale Pues le he dado ahí En plan al primero Vaya está activado Sí Logro desbloqueado Luz en la oscuridad Mira ya tenemos como va Activándose todo La energía va llegando Por fin Opale Lo tenemos que ir levantando Sí Vamos a tomar por saco Este vehículo Y nosotros Como hemos salido De ahí arriba Ah vale Estamos arriba Vamos Federico Franciquito No creo que muera Creo Federico Ay está triste No Estamos vivos Tenemos que llegar What the fuck Corre bro Corre Vale Blantada Vale Joder Vale Parece donde hemos ido nosotros Con el vehículo La salida de vehículos Oh Fuck Vale Perfecto Vale Supone que aquí sí que hay oscino ¿Verdad? Sí Con ocho segundos Hemos llegado What the fuck Vale Tenemos un ascensor Perfecto Vamos a impiccionar ahora Esta pequeña cartita O esta pequeña Si nos dejas No Este pequeño librito O sea Esta pequeña hoja de Información Igual hay bien información Pero nada Vale Supongo que es por aquí Porque está en azul Una cámara estanca Vale Ahora sí que supongo Que podremos reactivar Alerta sin oxígeno Vale Tenemos que reactivar el oxígeno ¿Verdad? Aquí arriba Vale sí Está guay Porque en verdad Esto supongo A ver Esto es realista Obviamente Porque no va a tener Toda la estación Con oxígeno ¿Por qué? Porque eso está expuesto Hacia la calle O sea Eso está abierto Hacia la calle Entonces es normal Que haya estas estaciones O sí O cavidades estancas Vale Tenemos que reactivar Ahora todo esto La verdad que estamos Avanzando bastante No sé cuántas horas De jugos son Pero la verdad Es que me lo estoy pasando Bastante, bastante bien Me mola mucho Un rayo de esperanza Seis días después del apagón Totalmente Qué pena, tío Qué fuerte, tío Qué fuerte O sea Uff Se pone una peli de gallina Al pensar que es Una persona Que está sola Que sabe que todo el mundo Se ha ido Y que solo ella Puede salvar a la humanidad Y se logra desbloqueado Érase una vez En el vacío Qué fuerte, tío Que sea solamente Una persona La que quiera salvar A toda la humanidad Porque realmente En la tierra está Por coño Por toda la humanidad Y todas hayan sido Tan cobardes De haberse salvado Ellos mismos Por, por No sé Y que sea ella La que Hostia Si está sola Pero puede salvar a la humanidad O sea En plan que pueda hacer algo No huye Como han hecho todos Qué fuerte Os imagináis Que Sara está viva Porque es lo que me he estado pensando Mientras que estaba aquí O sea Si todos escaparon Y no había más No había más Naves salvavidas Para así decirlo Más cápsulas salvavidas Puede que Sara Siga viva Y siga aquí Han pasado Seis años Creo que han pasado Y de ser así Seis años Una persona Estando sola Sin hablar Con nadie Realmente Ni nada Me parece una locura Vale Y bueno Era una cinemática Que acababa ahí Joder Pues parece que ser Que nos han dejado Incluso No sé Encontrar aquí Nuestras pequeñas Locuelas Locuecidades Pero no sé Cada vez tengo Más presente O más Firme Que Sara Para estar viva Tuna 1 No sé No sé No sé Si aún estás Ahí Las estrellas Están 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 La solución Tiene Es un Tombo Si es el Reactor O El Transmitter Seguro No sé Pero Estamos En el La Malf Podemos Usar Buenas Buenas Aquí Quiero 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 Te Aplausos 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 Tengo cuidado al viajar ¿Dónde salgo, tío? ¿Por dónde salgo, bro? No, no me dejas ir por aquí What the fuck ¿Pero qué cojones? Tengo que acercarme aquí o algo Está puesto el freno, está... ¿Qué cojones? ¿Qué demonios? ¿Sale el monorail, no? Sin eso estoy Pero no puedo Madre mía, tú que no la habías visto Esta pequeña serie aquí de emergencia ¿Vale? Eso hay que pegarle un cortuquitazo, ¿no? Ahí está, para que se abra la puerta Perfecto Vale, tenemos poco... ¡Hostias! What the fuck Vale, tenemos que ir rápidamente Tenemos tres minutos Cantera de Tombaugh 2059, cinco años después del apagón Vamos a escanear todo esto Luego lo leeremos Vale No hay nada por aquí Perfecto Vale, pues estamos sin oxígeno Tenemos que subir por aquí arriba Creo que por aquí puedo subir No, me he pasado Vale, de todas maneras Puedo pegar un salto a C.I. Perfecto ¿Esto qué es? De actuar, a ver Ah, para... Ah, para llenar Sí, qué bueno Cómo mola Mola Vale, aquí ¿Qué esperan? ¿Que pegue un salto a C.I.? Ah, puedo moverlo ¿Puede que lo tenga que poner aquí? ¿Lo puedo tirar hacia abajo, verdad? Sí, creo que sí Vale, si esto no funciona Creo que puedo saltar hacia allí No, me tengo que poner justo aquí arriba Vale, pues me pongo justo aquí Vamos a mover esto ¿Puedo moverlo desde aquí? Porque para aquí no es verdad Por ahí podría ser No lo sé Vale, creo que sí Creo que sí, gente Diré que sí Vale, sí que somos una máquina Vale, 2,10 Por aquí no va a ser Vale, por aquí sí que va a ser Vale Vale, vamos a escanear todo esto Vale, lo hemos escaneado Luego lo veremos, ¿vale? Porque ahora no tenemos demasiado oxígeno Vale, tenemos aquí un recargador Perfecto Creo que esto es infinito Porque no he visto que se gastara Ni se quitara ninguna luz De esas azules ni nada Cómo mola Vamos a leerlo mientras, ¿vale? Creo que era este Vale Cuando la doctora Rosa la Verde se unió en la WSA Se dedicó a por completo a un solo objetivo Desarrollar una fuente de energía sostenible para la Tierra Para ello, la gran cantidad de Helium Tras recolectada de rocas lunares Fue combustible Y bueno, fue un combustible excelente Tardó años en desarrollar un reactor Que procesara de forma eficiente el Helium Solo entonces pudo transmitirse la energía por la MBT El puente de acceso a la instalación Tombaugh está en ruina Aunque no hay señales más aparentes de sabotaje ni de demolición Los escombros tampoco muestran el signo de un desastre natural Solo queda un camino estrecho para... ¿Tenemos el signo? Sí Solo queda un camino estrecho para el tráfico saliente del monorail Sara ha llegado a Tombaugh antes de que se derrumbara el puente O viene contra otro camino Vale, vamos a activar nuestro oxígeno Perfecto Voy a saltar sin que... No, la he liado, tío What the fuck Me cago en la leche, tío He saltado antes de lo que debería haber hecho Vamos con un poco de carrilla Vamos a ir a vuelta en planto rápido Yuhuuu Vale Ahora sí Perfecto Hay que saltar bien Perfecto Madre mía, vaya Me mola, eh El tema así de que haya... No sé, como un pequeño parkour y tal Uff, de mi negrito Abre esto Vale, el oxígeno Perfecto Let's go Vale, pues... Por aquí Ya estamos aquí en la Tombaugh La base Tombaugh Perfecto Vale, estamos ya en la sala estanca Vamos a hacer una cosita, vale Antes de hacer nada Vamos a quedar esto por aquí Ya que tenemos este oxígeno Totalmente completo Vamos a quedar por aquí el cuarto capítulo Creo que estamos así que nada Hoy, bueno, el capítulo De hoy ha sido un pelín más cortito Pero nada, unos minutillos y tal Pero creo que es necesario Porque andamos cerca De lo que veníamos a buscar, compañeros Descubrir por qué La MPT dejó de transmitir esa energía Hacia la Terra En fin, chavales Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós